Este miércoles 1 de marzo iniciaron los encuentros asociativos distritales, es decir, la rendición de cuentas que hace Coopeagri cada año a sus asociados y la comunidad. En Santa Rosa de Río Nuevo y el beneficio de Coopeagri ubicado en El Ollón, se realizaron los primeros encuentros de este 2023, con una asistencia de 90 personas en Santa Rosa y 61 personas en El Ollón. Los líderes de Coopeagri se reunieron para mostrar a las comunidades los resultados de la gestión realizada el año anterior. Cada reunión permite que las personas hagan sus consultas sobre los informes a los coordinadores. En total, son 14 encuentros que se llevarán a cabo hasta el jueves 9 de marzo en diferentes distritos de Pérez Celedón. El 17 y 24 de marzo se realizará la Preasamblea y Asamblea General, respectivamente.